de las falsas acusaciones que se han hecho en contra de ratita política, hoy el abogado que estaría al frente de toda esta situación, da un primer informe, ya habló, pero antes de mostrar este informe, estas palabras que dio este abogado, quien está revisando todo este tema, quiero leerles lo que está diciendo la Fiscalía de la Ciudad de México, que es por eso que ha generado mucha molestia por parte de los mexicanos, porque hay videos evidentes que demuestran que nada de lo que acusaron a estas feministas es real, son falsedades y la policía, ahora la Fiscalía, y solo falta que Claudia Sheinbaum lo confirmen, se están mordiendo el anzuelo, y esto demostraría que las feministas tienen mucho más poder que la propia justicia, porque a quien ellos acusen, a ellos meten al bote, los de Frena tienen mucho más poder, porque a ellos, a quien los toque, los meten al bote, les han puesto hasta seguridad al contorno, es por eso que hoy mexicanos ya se están molestando por esta situación. ¿Qué dijo la Fiscalía de la Ciudad de México y qué delitos está abordando en contra de ratita política? Dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que apegada irrestrictamente al marco de la ley, la indagatoria relacionada con la puesta a disposición a petición de parte, dice por acá, de dos personas ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, fíjense en dónde lo clasificaron, delitos sexuales, con la finalidad de deslindar las responsabilidades correspondientes, y dice, de acuerdo con lo señalado en la parte informativo, las personas detenidas fueron señaladas de realizar videograbaciones de las partes íntimas de algunas mujeres y realizar tocamientos completamente falso, ni grabaron las partes íntimas, ni mucho menos realizaron tocamientos, y dice, por lo que se inició una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de abuso sexual y contra la intimidad, qué lamentable. Conforme lo indica el protocolo, las personas detenidas fueron certificadas por un médico legista, el cual dice, refiere que no presentan lesiones que pongan en riesgo su integridad física. Asimismo, se trabaja en la certificación médica de las víctimas, entre ellas algunas personas menores de edad, quienes se encuentran en el proceso de presentar su declaración ministerial, ya que por su calidad deben acudir acompañados de un adulto y en horario diurno. Hasta el momento, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales es lo que me preocupa, ¿cómo lo clasificaron ahí? Todo porque ellas lo dijeron, nada más. Hay videos que demuestran que nada de eso es real, lo que están diciendo, pero la Fiscalía está mordiendo el anzuelo de ellos. Ha recibido la declaración de tres posibles víctimas y un testigo de los hechos. En el transcurso del día, se espera que otras personas pudieran presentarse ante la autoridad ministerial. Tras iniciar la indagatoria, la agente ministerial público dio intervención a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y servicios periciales de las disciplinas de medicina y psicología. Así como la Ciudad de México, dice, para recabar videos, como la parte de la investigación de C5 y todo esto, para recabar videos y privados, así como testimonios de personas presentadas durante los hechos ocurridos en Avenida Juárez, Colonia Centro. Y dice aquí, personal de la Dirección General de Derechos Humanos de la institución se encuentran atentos al desarrollo de la indagatoria en las que realizan todas las diligencias necesarias y se procederá conforme a derecho a fin de que la actuación del Ministerio Público sea apegada a la ley. Bueno, de inicio ya arrancaron no siendo apegada a la ley, hay que decirlo con toda claridad. Este es el video de, o este es el primer mensaje que da el abogado que estaría al frente de esta situación sobre ratita política. Ya se pudo hablar con los compañeros, están bien, dentro de lo que cabe, este, algo que me pidieron ellos encaricidamente es comentar que dentro de la Fiscalía los están tratando bien, dentro de la Fiscalía. Sabemos que en el Inter desde que ayer que los agarraron hasta que nos trajeron, fue así. Pero aquí en la Fiscalía ellos me pidieron que se diera la información de que aquí si les está tratando. Ah, le imaginen que hablemos bonito de la Fiscalía. No, 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 incluso eso me lo dijo a mi este Carlos, ¿sabes qué onda se está, este, ellos están, este, esperado, o sea, nos tienen bien. ¿Lo dijo Beto? Eso me dijo, me dice, estamos bien, sin problemas, Carlos trae un, este, un trae, trae un malestar, un malestar, un soporte. Ah, ya, un soporte. Tuve un soporte para el, este, para el brazo, debido, derivado de la lesión que tuvo hoy. Carlos es rata política. Conocemos, entonces, ya estamos en esa situación. Ok. Ahorita ya estamos esperando nada más que lleguen los compañeros abogados para hacer bien, este, la, la, más que la defensa, la estrategia, ya tenemos una estrategia de cómo lo vamos a caminar. Ahora, están bien los compañeros, en lo que cabe, están, este, privados o libertad, así decirlo. Este, la, que, la cuestión es que, este, se les agradece, primero, desde ayer se dijo, porfa, este, todo mundo, pase los videos, corten los videos, eviten los videos, aseguren los videos, regresen los videos a hacer, hacer una cuenta concentradora. Me parece que uno de los compañeros ya le había hecho incluso un, 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 un grupo para concentrar todos los videos, es parte de lo que se va a presentar, pero no es la única. Hay algunas pruebas que se están, este, caminando, y que se van a terminar diciendo, o que se van a mostrar. Entonces, conforme a derecho, vamos caminando. Ahora, ya no son términos, o ya no es tiempo de nosotros. Un servidor como abogado, de ustedes como parte de, de toda la comunidad que nos sigue, ya dependemos en este momento, del, del tiempo que se, que tenga este, la, la, la fiscalía. Porque ahorita, en lo que estaba yo, estoy retomando algunos datos, llegan con alguien más, que tiene una declaración, que está pendiente. Me das un chance, sí, sin bronca. Y de una vez aproveché, pues ya me vine de una vez a, a pasarles la información. Entonces, en esa situación, todos vamos caminando conforme derecho, vamos despacio. Los compañeros están bien. Digo, sabemos que, este, Rata tiene un problema, este, de salud, que tuvo un problema, este, con su lesión anterior de brazo. Pero, a final de cuentas, este, ya vamos caminando mejor. Entonces, así vamos. Digan. Manuel. Ya consideraron, tramitar un amparo. La detención fue arbitraria. Fue abuso policial. Era una plaza pública. Todos están aquí detestidos. Un amparo. Vamos a esto. Este, en esta situación, este, ahorita, por ejemplo, para hacer estas, estas, este, acciones, es, este, necesitamos primero hacer toda la, este, la estrategia. Ya la tenemos caminando. Todos los vamos, ahorita, a defender. Pero. Dice aquí, este abogado, la estrategia, ya la tenemos como determinada, ya tenemos fija cómo vamos a actuar. Eso que usted nos comenta, y algunas, otras circunstancias que hemos visto en redes sociales, de hagan esto, hagan esto, ahorita primero vamos a preocuparnos. Y no es que no sea importante, que quede claro, lo primordial dentro de las, este, dentro de las, dentro de las, de las, este, de las cosas importantes, hay una que es prioridad. Y nuestra prioridad, dentro de las prioridades hay urgencias. Y nuestra urgencia, ahorita, es que los compañeros queden, este, no hubiera más problema. Al final de cuentas, es, todas esas cosas se van a tomar en cuenta. Ahorita, una situación rápida, un amparo se promueve cuando hay un acto de autoridad, que se está por, por realizar, lo que ya se realizó. Entonces, eso, a final de cuentas, va a ser una, una herramienta que se va a caminar después. Ahorita, nada más estamos en la situación de, lo que nos surge, esa cara de la a los compañeros, de la mejor manera posible. Y de todos modos, todo eso está, está visto. Pero, para actuar, para hacer algo más, ellos tienen, ellos tienen que, este, ellos tienen que decir, qué es lo que se va a hacer. Y era donde caminábamos desde ayer, platicábamos con los compañeros, estábamos aquí. Al final de cuentas, el chiste es que ellos salgan. Una vez que ellos estén aquí afuera, se les plantea. Tienes opciones de A, B y C. Tú toma la determinación. ¿Qué quieres hacer? Quiero irme a mi casa, sin broncas. Quiero hacer, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Decisión de ellos. Ahora, bien importante, y eso sí que quiere decir, este, quiero expresarlos de sobremanera. Porque ayer nos movimos todos corriendo, este. Llegamos los que pudimos estar aquí. Los que no, yo vi, pinche madral, perdón por el francés, este, de, de ruidazos, de mensajes, todos lados estaba tiborrado de mensajes. Este, algo que decía mi abuelo, cuando les tocó defender Barcelona, decía, bien. Que cuando llegaron a Barcelona, todos eran tan distintos como los dedos de una mano. Pero cuando hubo que defenderla de Franco, todo el mundo se hizo un puño. Y es lo mismo que pasa aquí. Todo el mundo, somos distintos, tenemos distintos orígenes, distintas, este, venimos de distintas, en circunstancias. Pero, obviamente, ya vimos que, que pasa esto con, con los compañeros, nadie se aflojó. Al contrario, todo el mundo apretó. Y estamos aquí todos. Vamos a apretar más y no sale. Algo que tiene que quedar claro y algo que se, que se tiene que ver, es que cuando algo, cuando le pasa algo a alguno de los chicos que están haciendo su, su chamba de youtubers, este, no nada más se lo hacen a ellos. Y no nada más reaccionan a ellos. No nada más es Carlos, no nada más es Búfalo, no nada más es Víctor, no nada más son los compañeros, no. Se lo hacen a todos. Exacto. Y todo el mundo reacciona igual. Exacto. Entonces, la verdad es que hemos hecho una labor encomiable, o han hecho una, una labor encomiable al estar aquí pendientes, al rayo del sol, al poquito de sombra que hay. Este, ayer nos quedamos de hasta. Hasta. Pándeme. Este, si hay, si hay, porque las. Son como cuatro, de hecho, este. Son cuatro. Bueno, esto es lo que, esto es lo que, esto es lo que se está hablando. Y ellas lo que hacen. Eso es lo que se está hablando. Eh, como. Es que su dicho. Hay una situación. Es su dicho, nada más. Como dato general, lo que está hablando, que ya tienen la ruta para poder actuar, eh, y están hablando también que ahorita lo primordial es sacarlos del tambo. También hablaba este abogado sobre el tema de qué va a pasar después, porque finalmente ellos están entambados, están encerrados, mientras estas señoras que acusaron todas estas falsedades, pues seguramente se están burlando, riéndose, y festejando, que ellas tienen autoridad, poder, para meter al bote a quien quiera. Bueno, amigos, amigas, les digo con esta información, este es las primeras palabras del abogado de Rata Política, y vamos a seguir informando. Que tengan una bonita tarde, y nos vemos en una próxima nota. Bye. Bye.